Te quiero compartir un poder enorme que tienes y todavía no sabes cómo utilizarlo. Aquí te va. Tienes la posibilidad de ir al pasado y poder traer memorias o experiencias desde allá a tu presente y a través de tu cuerpo físico puedes experimentar el dolor que se imprimió de esas experiencias. Si te fijas bien y accedes a una memoria del pasado, puedes cerrar en este momento tus ojos e ir a acceder a un recuerdo de algo que fue doloroso, date el permiso de conectar con la emoción que sentiste en ese momento. Probablemente no sea tan intensa como era o probablemente sí, no lo sé. Solo ve adentro en tu cuerpo como en este momento presente. Puedes conectar con la emoción que se imprimió desde ese momento. Solo siente lo que estés sintiendo en este momento si sigues con tus ojos cerrados y date cuenta del poder que tienes de ir entonces a sanar en tu interior esas experiencias del pasado. Por otro lado, esto también indica o quiere decir que tienes el poder de liberar, de sanar y de poder terminar un ciclo que tenías abierto con alguien de ese pasado en este momento, en tu presente. Esto significa que tenemos el poder en el presente de poder sanar cualquier conflicto que hayamos vivido y que crees que el tiempo lo sana, pero si tú ves ahorita y puedes acceder a esa memoria cargada de dolor, lo que indica es que la carga emocional ahí está, no se ha sanado. El tiempo ha ayudado a poner cosas encima de ese dolor para que te brinde la ilusión de que no pasa nada y de que ya sanaste. No es así. Recuerda que la mente tiene mecanismos de defensa y nos ayuda o nos protege del dolor. Esto quiere decir que si entonces te dedicas a explorar las cosas del pasado que no has sanado y que puedes recordar, puedes ir a acceder a cada una de ellas y poderlo sanar en este momento. Ahí estás elevando tu vibración y cuando elevas tu vibración, energía similar se atrae. ¿Qué crees que vas a traer? Aquí es donde te recuerdo que tienes el poder de elegir cómo sentirte y cuando eliges el pensamiento positivo y sanar en tu momento presente todo ese pasado, te liberas.